Muy buenas a todos, con el Tour de Francia 2023 recién finalizado y ganado por Jonas Wiengegor, del que subiré un ranking de la actuación de cada equipo prontito, como os prometí, aunque sea con un día de retraso, aquí os traigo el segundo repaso al mercado de ciclista de julio. En esta edición nos centraremos en los movimientos del quickstep, prestando especial atención al caso de Benepoel, en el Astana y la posible continuidad de Mark Cavendish, en los colombianos Superman López y Nairo Quintana y unos apuntos del DSM Freeman y Chico Pidis. Os dejo por aquí el primer repaso al mercado de julio, que subió hace dos días y que funciona bastante bien, así que muchas gracias y vamos con el vídeo. Comenzamos con el Sudal Quickstep, del que tenemos numerosas salidas, renovaciones y llegadas, incluyendo novedades de su estrella, Renko y Benepoel. Entre las salidas tenemos la de Remy Cabaña, ya comentada en el anterior vídeo en el apartado del Movistar, la de Drais Devenins tras anunció su retirada y una que ha sido confirmada por el propio ciclista, Fabio Jacobsen. El holandés reconoció que si quiere correr y esplindar en el Tour de Francia, no podría hacerlo en un equipo que se centrará en el Benepoel, y que además no querría compartir calendario con otro velocista como Tim Merlier. Jacobsen no sería el único sprinter en abandonar el Quickstep, ya que según Tutovici, el joven Ethan Vernon estaría de camino al Israel Premier Tech. Otras dos bajas sensibles serían la del especialista en pavés Florian Chenechal, que ha tenido una temporada difícil, y la de Mauro Schmidt. El suizo, ganador del Tour de Bélgica o la copia Bartali y que ha contado con pocas oportunidades en el Quickstep, termina el contrato este año y ha sonado con fuerza su posible marcha al Jeico, con un acuerdo de tres años bajo la manga. Lefebvre también confirmó la salida de dos gitarianos del equipo, Andrea Bayoli y David Valerini, definiendo sus prestaciones como inferiores al salario que tenían y al que demandaban. En el equipo belga también tenemos varias posibles renovaciones, la del polivalente Mathias Cataneo hasta el final de 2025 y a pesar del interés de otros dos equipos World Tour, la del escalador James Knox y la del lanzador de Merlier, Bert van Leverge, a pesar del intento del propio Jakobsen o Jonathan Milan de llevárselo a sus nuevos equipos. Más dudosa es la continuidad de Tim de Klerk, que ha sufrido varios problemas de salud y quizás no se ha retenido por Lefebvre, aunque las conversaciones continúan y todo será definido tras el Tour de Francia. Y tenemos seis posibles llegadas más allá de la ya confirmada de Luke Lamperty. Las dos primeras son de dos jóvenes vueltómanos y escaladores, Antoine Hubie, del Bendeju, segundo en la Lieja Basenia Lieja Sub-23, el Orland Nations Grand Prix y ganador de la Curs de la P, y William Junior Lecerf, que finalizó tercero el Tour de Ruanda y la Flecha Ardenera. Este último promocionará desde el equipo de desarrollo del Quickstep, al igual que Gilles Gelters, ganador de la Catecoers, una etapa del Giro Next Gen y segundo en la Paris Roubaix Sub-23. La siguiente incorporación podría ser la de Aiko Bastians, un belga bastante desconocido de 27 años del equipo de desarrollo del Alpecín, al que ven como un posible team de Clerc. Y las dos últimas son las de mayor nivel, Joffrey Bouchard, ganador de la montaña en Giro y Vuelta, y que este año finalizó tercero en la subida a Yagel Jafit en el UA Tour, y atención, Mikel Landa. Según Headlines News y posteriormente confirmado por el propio Patrick Lefebvre, el manager del Quickstep ha establecido contacto con el entorno de Mikel para interesarse por su posible llegada. La idea sería la de adquirir un refuerzo de élite para el bloque de Benepoel, y aunque quizás esté en el ocaso de su carrera, el fichaje de Landa no saldría barato precisamente. Por su parte, el Vasco comentó en relevo que no tiene su futuro cerrado, y aunque no le faltan pretendientes, como de costumbre, el estar encarando el final de su trayectoria deportiva hace que la incertidumbre sea mayor. El Vasco, en declaraciones a Sporza antes de la penúltima etapa del Tour, aseguró que podría ayudar a Benepoel y que le gusta su forma de correr y su carácter. ¿Optará Landa por esta opción del Quickstep o firmará por el AG2R en Little Trek? Toca ahora hablar largo y tendido del propio Renko de Benepoel, pues si bien Lefebvre es intentando ampliar su apoyo en la montaña y tiene contrato hasta el final de 2026, desde el entorno de Benepoel tendría una idea muy diferente. Medios como Radio Cycling y Cycling Weekly afirman que la perla belga estaría descontenta en el Quickstep y habría optado por buscar una salida. Los motivos principales serían varios. El primero, las dudas de Renko sobre la dirección del equipo y si éste podría apoyar en sus ambiciones futuras. Muy relacionado a esto tenemos la insatisfacción con el bloque a su alrededor, el que tanto ha tratado de reforzar el febrero para 2024 y las próximas temporadas. Y el último punto es su contrato, que no le recompensa en muchos aspectos. Es más escueto que los otros corredores e incluye un salario que rendaría los 4 millones de euros anuales incluyendo los posibles bonus, una cifra claramente inferior a los 7 que recibe Pogacar del UAE. Se habla incluso de una exigencia de renegociar el contrato en favor de Benepoel y de algunos bonus que no han sido pagados, aunque esto parece ser falso. Evidentemente, hay varios equipos al tanto de estas informaciones y los medios ofrecen 4 nombres. Ineos Grenadiers, Israel Premier Tech, Lidl Trek y Bora. Los primeros serían claros favoritos en un posible fichaje de Renko, con el Israel en segunda posición gracias a las hechas relaciones de algunos de sus miembros del personal con el séquito de Benepoel. Y los dos últimos, Lidl y Bora habrían estado interesados pero no han abierto conversaciones. El interés del Ineos se remonta a la época junior de Benepoel, cuando entraron ficharle, pero el Vega acabó eligiendo al Quickstep. El año pasado, tras la victoria mundialista, ambas partes se reunieron y lleva meses tentando al Belga con un salario base de 6 millones de euros anuales, muy superior al actual. E incluso habría sonado la consideración por parte del propietario del grupo Ineos, el multimillonario, Jim Radcliffe, de comprar el Quickstep o su licencia para hacerse con Benepoel. Pero esto ha sido descartado por los jefes del equipo británico, Dave Braceford y Rod Dellingworth, y por el propio Patrick Liffévere, así que nos vamos olvidando de esos rumores de venta del equipo belga. Más allá de esto, ¿cuál es la respuesta del Liffévere? Lo primero, mostrar su hartazo con el Ineos por sus constantes intentonas por Renko. Lo segundo, recordar a todo el mundo que su gran estrella tiene contratos a final de 2026, por lo que cualquier equipo tendría que pagar un precio incluso superior a los 10 millones para liberar a Renko del contrato que le da tal Quickstep. Lo tercero, asegurar que el campeón del mundo realmente está feliz en el equipo. Y por último, que el mando a más no tiene intención alguna de llegar a un acuerdo para el traspaso de Benepoel. Y terminamos el Quickstep con Julien Alaphilippe, que quizás vuelva a competir en un equipo francés tras una década. Los interesados en que esto ocurra desde hace meses son el Arkea y especialmente Total Energies. Alaphilippe no estaría en contra de un regreso a su tierra natal y el manager del Total, Jean-René Vernatou, se puso en contacto con el agente de Julien. Eso sí, ese objetivo no podrán satisfacerlo hasta el final de 2024, pues Alaphilippe le resta todavía un año y medio de contrato con el Quickstep y pretende cumplirlo. Y Lefebvre, a diferencia de lo expresado en otras ocasiones, no permitirá que el francés abandone su disciplina antes de tiempo. Dejamos el Quickstep y nos vamos precisamente al equipo al que llegará Fabio Jacobsen, el DSM, que según Willerflitz acometerá dos nuevos posibles fichajes, ambos procedentes del Jumbo Visma, Timor Roussen y Geis Lemraize. El primero formará parte del treno de Fabio Jacobsen, y también tendrá sus propias oportunidades en algunas clásicas. Mientras que el segundo, Limraize, es un escalador que destacó muchísimo en el Giro de Italia 2022 y no ha contado con muchas oportunidades para probarse con el Jumbo. Dos entran y uno sale del DSM, Marius Meirhofer. El ganador de las KDL más Gretosian Road Race saldrá al 100% del equipo holandés, y si bien había sonado para el Bora, ese finalmente no será su destino. Continuamos con un equipo francés, el Cofidis, en el que todo parece indicar que el contralogista Benjamín Thomas continuará dos años más, con la mira puesta en 2024 en los Juegos Olímpicos de París. Quizás continúe también el codiciado Victor Laffé, que ha recibido ofertas de 6 equipos para 2024, como Lineos, Arkea y AG2R. Su agente ha asegurado que la decisión no será tomada hasta después del Tour, con el Cofidis trabajando en una extensión de 3 años. Tres que no continuarán en el equipo son el Sprinter Simone Consoni, en camino a la Lidl Trek en principio, Max Wildside, pues el gigante y potente alemán podría acabar en el J.K. Lula, y el escalador Remy Rochard, que según Charles Marceau podría marcharse al Groupama. Se esperan entre 7 y 10 9 fichajes para 2024 del Cofidis, siendo dos de ellos el español Javier Romo, de la Astana, y el combativo Alexis Goujar, uno de los antiguos corredores del extinto B&B Hotels, que se recalificó como bater este año y habría firmado en la confirmado para los dos próximos con el Cofidis. Pasamos a la Astana, de la que continúan surgiendo más salidas y posibles llegadas. Entre las primeras destaca la de David de la Cruz, que confesó al diario ASS que está hablando con varios equipos del World Tour, uno de ellos realmente interesado, pero no con la Astana, que no le habría propuesto una oferta de renovación. Otro que abandonaría el equipo gazajo sería Javier Romo, como hemos comentado en el apartado dedicado al Cofidis, su posible destino. Y Fabio Feline también saldrá de la Astana, y es que según la Gacheta de los Sport, el veteranísimo italiano lo tendría ya hecho con el Lidl Trek, equipo en el que estuvo entre 2014 y 2019. Por el contrario, al interés de la Astana de nombres de los ciclistas, que comentamos en el vídeo que aparece ahora en pantalla, hemos de sumar otros nombres. El primero es el de Eide Schering, ganador de etapa en la Itzulia, que abandonará el Bora al final de esta temporada tras 4 años de asociación y estaría cerca de firmar un contrato con el equipo gazajo. La Gacheta de los Sport anunció otro nombre que podría unir a la Astana en 2024, Santiago Umba, que en junio había sonado para el Eolo. El joven y prometedor escalador colombiano, décimo en el Giro Next Gen, podría dar el salto al World Tour tras disputar esta temporada con el GW Semano Sidermeck de Gianni Savio. Dos nombres más son dos sprinters como Jordi Meus y Max Hunter. El del Movistar está en su sueño de contrato y esta temporada no ha contado con otras oportunidades en el equipo navarro debido a la llegada de Fernando Gaviria. Por su parte, Meus tiene contrato con el Bora hasta el final de 2024, y a pesar del interés de Pinokurov, Willer Flitz indica que se quedará en su actual equipo, donde está feliz. Finalizamos el Astana con una noticia más importante del mismo, la posible renovación de Mark Cavendish. Inmediatamente después de su fatídico abandono en el Tour de Francia, Pinokurov se mostró encantado de volver a contar con el británico en el equipo en 2024 para buscar juntos esa 35ª victoria de etapa en el Tour. A pesar de que Cavendish había anunciado en el Giro su retirada al final de temporada, según Tutovici, ambas partes estarían cerca de llegar a un acuerdo por el que Cav continuaría un año más en el pelotón. En declaraciones hace un par de días a Bicisport Italia, Pinokurov aclaró que el británico tiene que decidir si quiere continuar y que después de ello encontrarán una solución. Es muy posible que las conversaciones se hayan iniciado hoy mismo en París, donde Cavendish celebró con el resto del equipo el final del Tour de Francia, así que la cosa no parece tan rápido como a sobre de autobici. Pasamos rápidamente con otras novedades del mercado y con el escalador neozelandés George Bennett, que no ha firmado la renovación con el UBI y podría salir del mismo, mientras que Filippo Baroncini, campeón mundial sub-23 en 2021, tendría como la más fuerte opción para su futuro el equipo de los Emiratos, por lo que abandonaría el Lidl Trek y rechazaría el interés del Astana, según la gacheta de los sport. Willer Flitz publicó hace unas horas un artículo actualizando la situación de los ciclistas holandeses del World Tour, así que vamos con aquellos de los que no hemos hablado ya o en otros vídeos. Dos del EF Education Easy Post, Maraing y Julius Vandenberg, tendrían destinos opuestos. El primero, Sprinter, se mantendrá fiel a su equipo a pesar de las propuestas de otros, mientras que el rodador Julius quizás tenga que buscar un nuevo hogar en algún pro-team, ya no en el World Tour. El veterano Josh Van Endem podría optar por la retirada o continuar un añito más en el Jumbo, donde aprecian mucho su labor. Uno que seguro continuará en su actual equipo es el gigante Dan Hulle, que se ha mostrado indispensable en el Lidl Trek. En cuanto a Oscar Reyeshebeck, la renovación de contacto con el Alpecin se discutirá tras el Tour de Francia. Uno que está valorando sus opciones es Wesley Crader, Gregorio en el Cofidis, mientras que Tim Naverman tendrá que esperar para confirmar si en el DSM desean continuar contando con él. Lo mismo que el escalador, Antoine Toljoek y Lidl Trek, tras una temporada en la que nadie ha disfrutado de continuidad alguna por las lesiones. El último holandés a destacar es Bram Belten, que con la salida de Agnó Demar del Grupama se quedaría sin el hombre a que lanzaban los sprints. No tiene oferta del Arkea, equipo al que presumiblemente se marchará Demar, pero desde Willer Flits aseguran que Belten no tendrá que preocuparse por su futuro en ningún caso. Y terminamos con dos renovaciones en ProTeams. Se trata de Jonas Abrahamsen, que ha renovado con el Juno X hasta el final de 2026, tras un buen Tour de Francia en el que fue tercero el Día del Triunfo de Ash Green y el versátil sprinter Filippo Fiorelli. También tercero, en su caso en el final del pasado giro de Italia en Roma, el italiano ha decidido prorrogar su estancia en el Green Project Bardiani dos años más, hasta el final de 2025. Es el turno de dos estrellas colombianas, Nairo Quintana y Superman López. El 4 de julio, el periodista de Calacol Radio, Diego Rueda, aseguró que ambos escaladores podrían participar en la Vuelta a España 2023. Según Rueda, el caso de Nairo se definiría a mediados de julio, y el de López, que está arrasando en el calendario colombiano con el Team Medellín, ya estaría al 99% firmado y con todos los detalles muy adaptados. Pues bien, estamos a finales de julio y ese 1% que faltaba todavía no se ha completado. Y no hablemos ya del caso del de Cómbita. Se supone que Nairo ha tenido conversaciones con varios equipos World Tour, especialmente con el Astana. Pero al día siguiente a esas informaciones de Calacol Radio, Alexander Vinokurov, manager del equipo kazajo, desmintió cualquier interés en el colombiano. Sea porque en el equipo kazajo quieren apostar por los jóvenes talentos ante la falta de presupuesto, o porque ya tiene tantas ciclistas en la plantilla, Vinokurov comentó que nunca hablaron con Quintana, ni para la Vuelta, ni para la próxima temporada. Las siguientes escuadras, en ser preguntadas por una posible incorporación de Nairo Man para la Vuelta, fueron dos pro-teams españoles, el Burgos BH y el Caja Rural. Rápidamente, el manager del equipo burgalés, Julio Andrés Izquierdo, desmintió cualquier tipo de contacto con el de Cómbita, y que fuese a correr la ronda española con ellos. En el caso del Caja Rural, sí que reconocieron la existencia de conversaciones hace ya meses, cuando Nairo comenzó a usar equipo para 2023, pero que éstas no llegaron a nada. Así que Nairo, en una entrevista hace un par de días, conmemorando su primera victoria en el Tour de Francia lograda hace 10 años, fue honesto y confirmó lo que ya sabíamos, que sigue sin equipo y que no hay avances en la búsqueda de uno. El colombiano quiere volver a la elite mundial, a competir en los mejores escenarios, descartando correr para algún equipo colombiano en carreras nacionales. Nairo Man tampoco disputará el mundial de Glasgow, a pesar de las esperanzas que había depositado en su posible participación en la cita mundialista. Así que, con todo esto, tendremos que seguir esperando para una vuelta para la que el campeón de Cómbita se mantiene esperanzado. Y bueno, sobre Superman López también tenemos alguna cosilla de comentar. Ya no solo Diego Rueda, sino que también el reputado exciclista Víctor Hugo Peña aseguraron que las posibilidades de que el líder de Medellín disputase la vuelta a España eran muy altas, que estaba casi casi confirmado. No sabía yo que el eolo de contador había sido invitado Hugo. Se empezaron a lanzar, desde algunos medios colombianos, las ciertas opciones que tendría superman, como el intermarché, Jayco o DSM, y Peña aseguró que recibiría la confirmación de la participación de López en la vuelta esta semana. Poco tiempo queda para que termine, así que ya no tendría las expectativas muy altas sobre su posible retorno. Finalizamos este vídeo con un apartado típico de julio y agosto, la firma de los becarios de final de temporada. Varios equipos han desvelado ya los que serán sus Steyr, como el Kofidis, con el danés Joshua Guttnitz, del Team Call of Week y ganador de la Esbomne Frankfurt Sub-23, el inglés Oliver Knight, que el año pasado tuvo una pasantía con el UBI, y el francés Ilan Larmet, del Dinan Sport Cycling y con 7 victorias en la categoría élite este 2023. El Arkea contará con Florian Dauphin, ya de 24 años y ganador de la Sport Brace o la Soche Breton, y Baptiste Gillet, ambos formarán parte del nuevo equipo de desarrollo del Arkea que surgirá en 2024. Y por su parte, el AG2R contará con Jory Chosinan, procedente del final Sub-23, Baptiste Weisthofer, ganador del Le Boucle de l'Estor, y Kylian Breschuren, campeón amateur francés. Entre los pro-teams, empezamos con el Total Energies, que contará con tres jóvenes de su equipo de desarrollo, el Bendeiou. Son Lucas Grollier, doble ganador de etapa en la Fleche du Sud, Lucas Bonifaz, también doble ganador en el circuit de Plague, y Alessio Cialone. Además, tenemos los becarios de tres equipos españoles. El equipo Kerfarma subirá a tres del Finisher, el filial. Se trata de Hugo Aznar, vencedor de la Vuelta a Navarra, Pablo Carrascosa, que destaca en la montaña, y el renairlandés Jan Edorenbos, rapidillo en grupos pequeños. Sinue Fernández y David Delgado han sido los elegidos por el Burgos BH. Ambos proceden del club ciclista padronés Cortizo, conjunto con el que el equipo burgalés inició en colaboración el año pasado. Y del Caja Rural, tenemos otros tres becarios procedentes del filial, el Caja Rural Alea. Jaume Gardeño, ganador de la Vuelta al Vida Soa, Javier Ibáñez, bronce en el nacional contrarreloj, y el uruguayo Thomas Silva, campeón de la Copa de España. Finalizamos con el Bolton Equities, que ha firmado a Víctor Bercuil para este final de temporada, tercero en el Campeonato de Bélgica Contrarreloj Sub-23, y el Bingol, que ha dado la oportunidad a David Pérsico, rapidillo, hermano de Silvia Pérsico y ganador de la popularísima, y Matisse Louca, que se ha quedado cerca de la victoria en varias pruebas del calendario amateur francés. Con los becarios hemos finalizado este vídeo con la segunda actualización del Mercado Ciclista de Julio, centrándonos en el Sudal Quickstep, Astana, Superman López y Nairo Quintana. Intentaré tener, para mañana lunes, el análisis y ranking de la actuación de los 22 equipos de este Tour de Francia 2023. Y ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, like, comentario y suscripción siempre os agradecen. ¡Hasta la próxima!